Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, donde hacemos diferentes videotutoriales. Hoy hablaremos de DanBit 1.6, el cual es una herramienta Linux que nos sirve para descargar videos y a su vez convertirlos. Para empezar, vamos a descargarlo a nuestra computadora. Colocamos el nombre DanBit 1.6. Y nos metemos a la página oficial. Damos clic. Y listo, aquí está la opción para descargar. Como nosotros ya lo tenemos descargado, solamente lo abrimos. Y este es el DanBit ya descargado en nuestro tutorial. Aquí puedes ver que hay diferentes opciones para los click en la primera. Esta opción es para editar algún video que ya tengas en tu computadora. Por ejemplo, colocamos la de aquí. Y aquí aparece que ya podemos trabajar con ese video. Podemos convertirlo. Y este, esta otra opción, sirve para colocar algún link de YouTube. Por ejemplo. Y aquí aparece. Vamos clic en la primera opción. Colocamos el url, lo copiamos y lo colocamos en la opción de video y vemos que acá en nuestras opciones de video ya están. En la opción Move Up podemos ver que el video se coloca hasta arriba, en Move Down nuestro video se va a colocar al último. Si damos clic en Remove podemos ver que se puede eliminar el video y seleccionamos un video y damos en Let's Go se va a convertir. Aquí nos coloca el perciente en nuestro video, por ejemplo este es múltiple, bueno aquí, esta es mi opción favorita, aquí te puedes colocar el titulo del video que quieras ver. Ya una vez que aparezca damos clic en Descargar. Y ya una vez que aparezca damos clic en Descargar. Y ya tendremos el video que queremos descargar en nuestro escritorio. Y bueno ahorita no se cargan las imágenes pero se supone que aquí te va a salir el perfil de cada canción, por ejemplo aquí está Shakira Waka Waka, y la última opción es renombrar nuestros videos, por ejemplo esta que tiene un nombre feo, le podemos poner al y damos en OK. Y esto sería todo por mi parte, espero que lo utilicen, a mi me ha servido mucho, ¡hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!